Completamente detenidos están los cerca de 35 camiones encargados de recolectar la basura en Valparaíso, una paralización que comenzó hace más de dos semanas, pero que ahora no cuenta ni siquiera con turnos éticos. No hay avance, así hay que decirlo, o sea, no hay voluntad, tal vez entre pasillos se conversarán cosas, pero no hay avance. Cerca de 300 toneladas de desperdicios acumulan diariamente en esta ciudad, las que si se dejan de recoger pueden generar una emergencia sanitaria. Es por esto que la municipalidad y la intendencia implementaron un plan de contingencia financiado por el Ministerio del Interior que permite contratar camiones de reemplazo. Con un plan de contingencia que ha sido reforzado para procurar ver cuáles son los elementos que estamos incorporando para tonificar este plan de contingencia y poder llegar a todos los sectores de la ciudad de Valparaíso. El daño que se le puede producir a Valparaíso con una paralización como esta, puede ser irreversible o demorar varios años también en superarse. Daño que estaría vinculado principalmente con el turismo en el puerto, pero el conflicto ha escalado a nivel nacional. Las comunas de Antofagasta, Concepción, Temuco, Valdivia y Chiloé se han visto especialmente afectadas. Carabineros lo que sí está realizando, está dando una mayor amplitud en la fecha de citación a los juzgados, atendiendo la problemática que se está viviendo. Lo hemos ido regularizando paulatinamente al pasar de los días y ya hemos estado con algunos recorridos establecidos donde han pasado por varios barrios de nuestra ciudad y también tenemos puntos de acopio donde están trabajando las maquinarias como retroexcavadoras y camiones donde están llevando la basura, los desechos al recinto vertedero. El gobierno llamó a deponer las movilizaciones. Y queremos pedirles a los alcaldes, que son sus empleadores, que se sumen a la solución, que sean parte de la solución y no del problema. Asimismo, decirles que este paro es ilegal. Hay algunos, como el presidente de una de las asociaciones, el señor Rebolledo, que en forma permanente e irresponsable se ha olvidado de los vecinos y ha tratado que sean trincheras políticas e ideológicas las que primen. Y fue precisamente el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades quien visitó el servicio electoral para discutir un posible plan de contingencia en caso de prolongarse el paro hasta poco antes de las elecciones. Rebolledo apuntó al presidente Sebastián Piñera como el único responsable de llegar a un acuerdo. Está en sus manos, está en riesgo la elección y aquí estamos los alcaldes responsablemente. En el servicio electoral, conversando con el presidente del servicio electoral para que la elección sea un éxito. Nos gustaría que el gobierno también se hiciera parte y que esto fuera un éxito y una fiesta de la democracia, la elección del 17 de noviembre. Importante es una cosa que quiero señalarla categóricamente. El día 17 de noviembre el país va a poder elegir a sus nuevas autoridades y de ser necesario el día 15 de diciembre vamos a tener la segunda vuelta. En una visita a la región de O'Higgins el mandatario ofreció una solución. Pero no se puede hacer en un día lo que no se había hecho en décadas. Y por tanto la igualación de las asignaciones, que es la principal demanda del movimiento municipal, se va a hacer. Pero se va a hacer en forma gradual partiendo este año y lo vamos a tener que hacer en un periodo de tiempo. Y por eso llamo a los funcionarios municipales y a sus dirigentes a tener la confianza de que estamos conscientes del problema, de que vamos a resolver el problema, pero que no podemos resolver el problema en un día, que vamos a requerir una gradualidad. Este miércoles se reunirá el Consejo Ampliado de la Asociación Chilena de Municipalidades para discutir su postura ante la propuesta del gobierno. Varda Davial, CNN Chile